Buenas tardes, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí en Sin Censura Televisión en su programa en agenda. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos este viernes, el último día de la semana, de una semana que apenas, mire, se lo voy a poner de esta manera. Es el primer viernes tranquilo del resto de los viernes que faltan para llegar a la elección presidencial de 2024. Así que disfrútelo, disfrute su viernes, disfrute su sábado, porque a partir del domingo, pum, chispas y más chispas en el país. Y hoy nos vamos a hacer cargo de analizar una de esas muchísimas chispas que han surgido en este sexenio, la embestida, que ya hemos hablado aquí en otros momentos, la embestida mediática y jurídica en contra de una de las integrantes del Poder Judicial, de una de las integrantes del pleno de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de la ministra Yasmín Esquivel, que vuelve a la escena pública este fin de semana, este último tramo de la semana, cuando la ministra, pues a través de su equipo de abogados, comunistas, comunica al pueblo de México que ella está, pues está peleando y está peleando con, le decía yo al inicio del programa, la única arma que tenemos los ciudadanos, que tenemos las ciudadanas, cuando se nos intenta aplastar desde alguna de las muchísimas posiciones de poder que existen en este país. Porque recuérdelo usted muy bien, el poder no solo es el poder político, también hay un poder, incluso durante algunas décadas, más poderoso, más sanguinario y sobre todo más implacable, el poder económico. Y el poder económico que controlaba al poder político y que al perder el control del poder político se ha enseñorado en el poder judicial y en muchísimos ámbitos de la vida pública. Ese grupo de poder, esa esfera de poder, simplemente tiene animadversión por la ministra Yasmín Esquivel, simplemente le estorba con su posición pues muy próxima en términos ideológicos a la cuarta transformación. Y tan le estorba, tan le es incómoda la posición de la ministra Yasmín Esquivel, que montaron una farsa a partir de una supuesta revelación periodística elaborada por uno de los tantos amanuenses del viejo régimen, en el que se supone que se confirmaba el plagio de una tesis que fue escrita hace más de 30 años por la propia ministra Yasmín Esquivel. Este asunto se ha convertido en un entramado político jurídico y mediático con un solo fin, uno solo, destruir la imagen pública de la ministra Esquivel, porque se atrevió, simple y llanamente se atrevió a levantar la mano para presidir la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación, porque se atrevió a dialogar con sus pares para buscar la posibilidad de ocupar la presidencia del Poder Judicial cuando venía el relevo del anterior presidente Arturo Saldívar. Y solo por eso, solo porque al viejo régimen no le gustaba la posibilidad de que una ministra cercana al pueblo, de hecho ya le llaman la ministra del pueblo, una ministra cercana ideológicamente a el pensamiento progresista fuera a ocupar esa posición. Aquí le hemos mostrado en diferentes ocasiones este entramado grotesco del que tomaron parte el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, los grupos de poder enquistados todavía en ciertas áreas del Poder Judicial y los medios de comunicación tradicionales que usted ya sabe bailan al ritmo que les toque la vieja oligarquía. La ministra se ha defendido, le digo yo, con el arma más poderosa que tenemos las mexicanas y los mexicanos, la ley, simple y llanamente la ley que circunscribe los actos públicos, circunscribe las actuaciones de las instituciones, acota los límites de los abusos autoritarios de funcionarios o funcionarias poco pulcros, poco escrupulosos o abiertamente corruptos y que además permite a ciudadanos, a ciudadanas en condición de acoso, en condición de víctimas de la embestida de los poderes fácticos. Lavar su imagen, lavar su honra, lavar su nombre. Hoy vamos a platicar con uno de los integrantes más destacados de este equipo que acompaña esta lucha de la ministra Yasmín Esquivel por lavar su nombre, por lavar su imagen y por demostrarle a México y al mundo que no es esa vulgar plagiaria que quisieron hacerle creer a usted los medios de comunicación y los aliados del viejo régimen.